Comunidad, es hora de que nos pongamos serios y hablemos de un anime que es considerado por muchos una obra maestra, un clásico de culto, uno de los mejores animes que ha resistido la prueba del tiempo y me refiero a Monster de Naoki Urasawa. Monster sin duda alguna tiene una de las mejores historias de misterio. Si te gusta True Detective, los juegos mentales, las historias que te dejan pensando sobre la naturaleza humana, si disfrutas de personajes excepcionales y un gran villano, definitivamente esta serie es para ti. Quizá el único problema es que la animación no ha envejecido tan bien. Fuera de eso, es una serie extraordinaria. Monster nos cuenta la historia del Dr. Kenzo Tenba, un neurocirujano japonés que trabaja en un hospital en Alemania. Un día desobedece las órdenes del director del hospital, quien le había pedido operar a un político influyente. Esto choca con sus principios éticos y en su lugar opera a un niño llamado Johan de una herida de bala en la cabeza. ¿Vale más una vida que otra? Toda la historia de esta serie está construida sobre ese dilema moral. Y esta decisión de salvar una vida sacrificando otra afectará la vida no solo de nuestro protagonista, sino de cientos de personas. Toda esta situación le trae deshonor y muestra la verdadera naturaleza de las personas con las que trabaja, quienes lo van apartando y relegando de su antigua gloria. Es entonces que algunos de sus colegas empiezan a morir y la policía piensa que el culpable es el Dr. Tenma. Al final, matar es más fácil de lo que crees. Solo tienes que olvidarte de lo dulce del azúcar. Pero la policía se equivoca. El culpable no es nuestro protagonista. El culpable es un psicópata muy peligroso. Johan, el niño al que el Dr. Tenma le salvó la vida. A pesar de hacer lo que pensaba que era correcto, salvó la vida de la persona incorrecta. La creencia del Dr. de que cada vida es igualmente significativa, choca fuertemente con lo que Johan ha experimentado. Al darse cuenta de lo que hizo, el Dr. Tenma decide cazar a Johan y eliminarlo, para así poder enmendar su error de haberle salvado la vida a alguien que ahora está ocasionando tantas muertes. Así empieza la paradoja de la naturaleza humana. ¿Será que los humanos nacemos por naturaleza buenos? ¿Tenemos una bondad predispuesta en nosotros? ¿O será que nacemos egoístas? ¿Tendemos por naturaleza al conflicto, la violencia y al final nacemos malos? ¿O quizá en esta paradoja son las circunstancias las que dan forma a nuestros actos? ¿Son las cosas que vivimos? ¿Las cosas a las que nos tenemos que enfrentar las que dictan qué será de nosotros? Durante la búsqueda del Dr. Tenma, descubrimos los orígenes de ese monstruo y los experimentos de Kinderheim 511. Aunque puedas olvidar, jamás podrás borrar el pasado. Viajamos entre lo ético y lo moral, entre el nihilismo que se enfrenta contra el amor y entendemos que todas las acciones de Johan tratan sobre desafiar el destino, para así saber si el destino lo elegirá para sobrevivir. Cuando miras mucho tiempo al abismo, el abismo te devolverá la mirada. Al final, nuestro protagonista se convertirá en un ángel de redención. En cada capítulo, los acontecimientos siguen y siguen y nos revelan nuevos personajes, nuevos monstruos, hasta que por fin el mensaje de la serie se revela. La vida es solo un total absurdo. La vida carece de significado. Lo único en lo que todos los humanos somos iguales es en la muerte. No es que todas las vidas sean igualmente valiosas, sino que todas las vidas son igualmente inútiles. Lo único que le da sentido a la vida es cuando encontramos las pequeñas cosas que hacen disfrutarla. Solo así, la vida se convierte en una bendición. Y no les miento comunidad, esta serie es increíble. Tiene una buena historia que hace que te cuestiones muchas cosas sobre las acciones que tomas y lo que pensamos que es correcto, porque eso es lo que somos. Monstruos sin nombre. Los personajes están llenos de complejidad y muchos matices y también tienen cierta oscuridad. Oscuridad que a cada personaje lo afecta de manera diferente y lo lleva a hacer las cosas que hace. De hecho, esta es de las pocas series en la que los personajes secundarios tienen la misma profundidad que los protagonistas. Te estoy hablando a ti, Grimer. La manera de manipular a las personas por Johan es increíble. Y no podemos olvidarnos de la selección de la música, que es fascinante. Monster es una serie extraordinaria que nos demuestra que todos tenemos oscuridad dentro de nosotros. Desgraciadamente, a pesar de lo buena que es, es una serie bastante difícil de conseguir. A veces, la suben a YouTube, pero por derechos la bajan y eso hace que sea menospreciada y subestimada. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo, qué calificación le pondría. Para mí, es una de esas series que una vez que la empiezas a ver, no puedes parar y en cada capítulo pasa algo que te engancha al siguiente. Definitivamente una joya, un 10 sólido.